Amiga, lava la mano, suba 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 la mano, suba, suba ahí Con el sonido, que sonido de momento, que sonido de momento ¿Dónde está la gente de Conchas? ¿La gente de la Peruvia? No hay nada de Concha presente entonces hoy día Cuenta presente, ¿dónde? Y vamos a ver Maravilloso ¡Epa! ¡Santa conmigo, santa! ¡Y que viva la quinceañera! ¡Vóntale, chica! ¡Que viva la quinceañera! ¡Eso! ¡Vamos a ir! ¡Tú, dos, tres! ¡Tú, dos, tres! ¡A romper zapatos, todo el mundo! ¡Rompe, rompe, rompe zapatos! ¡Rompe, rompe, rompe zapatos! ¡Rompe, rompe, rompe zapatos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Y querido a los cuadrillos! ¡Que viva la gente de la libertad de abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrío, vamos! ¡Santa conmigo, santa conmigo! ¡Hey! 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 ¡Tú, estú, estú, marido! ¡Tú, estú, 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 amido! ¡Áigalo, áigalo! ¡Eso es el volvivo! ¡Solamente el hito no se vaya así! Quiero que levante la mano Quiero que levante la mano A la gente de Cuenca Cuenca, 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 Cuenca Nunca La gente le va A la galea, a la galea de libertad Los padrinos, acá están los padrinos Allá está, vamos Vamos a bailar maestro ¡Venga! ¡Venga listo!